Los derechos humanos forman parte de la esencia misma del ser humano y se basan en la dignidad que todos y todas poseemos. Si queremos avanzar y mejorar como sociedad y contribuir a la agenda 2030 y afianzar el camino hacia el desarrollo sostenible, es imprescindible garantizar que todas las personas, sin discusión alguna, disfruten de todos los derechos humanos reconocidos por los instrumentos internacionales. Uno de estos instrumentos son los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, basadas en tres pilares. Uno, los estados tienen el deber de proteger a las personas frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros. Segundo, las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Y tercero, las personas afectadas deben poder acceder a mecanismos de remediación. La región América Latina y el Caribe vive una etapa de desarrollo social y crecimiento económico y es por ello que es muy importante articular las respuestas necesarias para no dejar a nadie atrás. Estas respuestas pasan necesariamente por el involucramiento activo de los distintos actores, administración pública, empresas, sociedad civil, que deben coordinarse para asegurar un desarrollo sostenible, pero sin descuidar el avance del respeto a los derechos humanos. El World Business Council for Sustainable Development y sus capítulos regionales, conscientes de la importancia estratégica que el respeto a los derechos humanos tiene para la acción empresarial, la sostenibilidad y el éxito del negocio, hacen un llamado a la comunidad empresarial para que avancen en el respeto de los derechos humanos en sus operaciones, en la cadena de valor y en las relaciones de negocio que tienen con otras organizaciones. Además, como dan el respeto de los derechos humanos como una de sus contribuciones claves hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, compartan experiencias, conocimientos y herramientas con otras empresas, especialmente para lograr una mayor operatividad e integración de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas. Por ello, las empresas deben colaborar con administraciones públicas, sociedad civil y las comunidades donde operan para de manera conjunta, impulsar, promover y mejorar el marco de protección y respeto de los derechos humanos. Al abordar proactivamente los derechos humanos, las empresas tienen el potencial de romper barreras significativas para desarrollar e impactar positivamente en la vida de millones de personas. Los derechos humanos necesitan ser una parte integral de la agenda de sostenibilidad de cualquier empresa y el público espera que los CEOs personalmente muestren su liderazgo en asuntos de propósito e impacto. Estos líderes con visión de futuro están enviando mensajes claros de mejorar el desempeño en materia de derechos humanos en su cultura organizacional y están impulsando colaboraciones innovadoras con otras empresas, gobierno y sociedad civil. Las empresas que abordan el respeto por los derechos humanos tienen múltiples beneficios, entre ellos mantener licencias de operación, asegurar cadenas de valor, mejorar la reputación, atraer más consumidores, fortalecer la lealtad de los mismos, fidelizar y retener el talento humano, prevenir litigios, anticiparse a nuevas regulaciones y reducir costos financieros. Desde SECODES acompañamos a las empresas en todos los procesos de debida diligencia para cumplir con el respeto a los derechos humanos. Desde hace varios años comenzamos a visibilizar este concepto a través de nuestra revista digital Sosteniblemente. Asimismo, en 2020 comenzamos a desarrollar el proyecto de empresas y derechos humanos con nuestros pares en otros países como Guatemala, Chile y Argentina. Seguido a esto, realizamos un estudio para conocer el panorama de los derechos humanos en Colombia y hemos desarrollado una herramienta de diagnóstico para que las empresas vean cómo está su gestión en derechos humanos y tomen acciones de mejora para fortalecer su estrategia. Juntos podremos seguir transformando empresas para mejorar vidas. ¡Gracias!